Hoy día tránsito y lunes, recordemos que el día lunes muchos vienen del interior de la república porque trabajan durante toda la semana y entonces empiezan o suben a la ciudad de Guatemala desde el sur para quedarse trabajando en la ciudad, entonces esto hace que el tránsito sea mucho más complicado. Pero nos vamos directamente a nuestro enviado especial, nuestro reportero, el periodista Alfredo Mendoza. El periodista Mendoza nos tiene ya datos, reportes de lo que está sucediendo, por supuesto, con respecto a este tema. ¿Andrea? Así es, Alfredo, muy buenos días. Cuéntanos desde qué punto de la ciudad capital te encuentras y cómo está la lluvia a esta hora. Buenos días. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, ya tenemos importante información relacionada con las condiciones climáticas y es que hemos realizado un recorrido en varias zonas de la ciudad de Guatemala y nos hemos percatado que en la mayoría de ellas una leve llovizna está afectando. Esto podría ser perjudicial para algunos conductores, así que desde luego, pues, aguardar y tomar estas debidas precauciones. ¿Por qué se da esta llovizna? ¿Por qué se dan estas condiciones? Hemos ya realizado algunas entrevistas con personal de Incibume y nos han indicado que esto se debe a que, pues, una tormenta tropical se ha formado en las costas del Océano Atlántico, exactamente en la península de Yucatán. Sin embargo, esta tormenta, pues, conforme pasan las horas, se va alejando, no representa un peligro directo para el territorio nacional. Este tipo de movimiento que está tomando la tormenta es lo que está generando estas lloviznas que se dan de sur hacia la meseta central de, pues, el territorio nacional. Ustedes lo pueden observar, es una leve llovizna. Muchos también, pues, la denominan y la califican como el denominado chipichipi. Esto, pues, se da a esta hora de la mañana en algunas zonas de la ciudad de Guatemala. Justo nos ubicamos en la zona 2. Usted lo que puede observar en sus pantallas es el panorama de la calle Martí. La recomendación es para todos los conductores que aún no han salido de sus viviendas. Tengan en cuenta que la cinta asfáltica permanece mojada. Esto, hasta cierto punto, hace que la circulación sea más lenta también. Entonces, pues, hay que tomarse el tiempo adecuado y, sobre todo, tener esta paciencia en el tránsito vehicular en este inicio de semana. Es la información que tenemos hasta el momento, enfatizando que esa tormenta denominada de nombre Michael, ya no representa un peligro latente, un peligro directo para el territorio nacional. Sin embargo, el tipo de movimiento que está teniendo hacia el norte es lo que ha ocasionado estas lloviznas. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo, buenos días. Gracias. Estaremos contigo más adelante en este informe especial que nos estás dando. Este sondeo que se está trabajando en estos momentos en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Como lo mencionábamos, en algunos sectores está la lluvia permanente. Permanente en otros puntos de la ciudad de Guatemala, otras zonas no hay lluvia, pero estamos, por supuesto, monitoreando cada uno de los pasos, cada uno de los puntos, para que usted lo tome en cuenta. Realmente es una lluvia de la temporada, pero la misma lluvia de la temporada provoca, como siempre, mayor tránsito a la hora de movilizarse. Aquí tenemos, mira, Andrea, esta imagen del cielo. ¿Cómo amanece Guatemala? Bastante frío, Gabriel. Una madrugada bastante fría y con una leve llovizna. Tú mencionabas algo muy curioso porque hay algunos puntos, hay algunos sectores de la ciudad de Guatemala, en el valle de la ciudad capital, que no está lloviznando como en otros sectores o lloviendo como en otros. También se podría mencionar que está lloviendo bastante fuerte. Pero donde no está lloviendo ni lloviznando, sí está el asfalto mojado, porque en horas anteriores sí se ha hecho presencia de lluvia, lo que siempre pone en riesgo, sobre todo a los motociclistas, que siempre se llevan la peor parte, lamentablemente. Los motociclistas y también hay muchas personas que ahora andan en bicicleta. Así que también, por favor, mucha precaución. Les recordamos que el tránsito está en algunos puntos un poco complicado debido a la llovizna permanente que está en la ciudad de Guatemala. Pero tú decías algo, Andrea, tocabas un punto, el frío, la baja temperatura. Mira, aquí estamos viendo cómo está esta área de la llovizna en la ciudad de Guatemala, cómo están dando la vía, cómo están los agentes de seguridad trabajando para monitorear este sector para que usted lo pueda tomar en cuenta. La zona 2 de la ciudad de Guatemala así amanece cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!